Hola amigos y amigas de Salud y Bienestar, les habla Olga de Rosso, soy psicóloga clínica católica dedicada a la restauración matrimonial y acompañar a parejas en crisis, porque Dios quiere sanar tu matrimonio. Recuerda, acaba con los problemas, no con el matrimonio. Hoy quiero hablarles de un tema que va a sonar un poco controversial, un poco picante, pero tiene un trasfondo muy bonito. Hoy les voy a enseñar a hacer el amor. Y ustedes dirán, ¿y cómo así? ¿Hoy vamos a hablar de exceso? No. Hoy vamos a aprender algo que es muy importante. Generalmente creemos que hacer el amor es un acto genital y un acto que puede durar incluso por mucho que dure 15, 20 minutos, pero no. Hacer el amor es algo que hacemos a diario y cotidianamente. Es aprender a vivir de a dos. Es construir día a día la relación de pareja. Hacer el amor implica que construyamos uno a otro juntos en pareja lo que va a ser esa visión de futuro que es un matrimonio santo para Dios, es decir, un matrimonio feliz. Para hacer el amor, para empezar a hacer el amor hay que tomar conciencia de que debemos construir en nosotros. Partimos de lo siguiente. Somos dos seres humanos, uno distinto al otro y nos encontramos. En algún momento de nuestra vida tenemos un punto de encuentro con ese otro ser humano que elegimos en medio de muchas personas, en medio de muchas situaciones, elegimos construir una relación. Empezamos a hacer el amor desde ese momento. Empezamos a construir en nosotros. En la medida que ese yo se acerca al tú y cada vez que nos vamos acercando para ir construyendo en nosotros, estamos empezando a hacer el amor. Es importante y quiero y recuerdo en este momento algo que en una ocasión un monseñor amigo de nosotros, de mi esposo y mío nos dijo, nos dijo el llamado a Jesús, el enviado a Jesús al servicio y a ir hacia otros es un llamado de a dos. Cuando él envía a los discípulos no los envía solos, los envía en pareja. Y tú con tu esposo están llamados a cumplir un propósito de Dios. Están llamados a ir juntos en pareja a construir ese primer propósito que es hacer un hogar, hacer el amor para poder construir un hogar y una familia. Es decir, abrir ese espacio a la vida, abrir el espacio a cuando lleguen los hijos. ¿Qué debemos hacer en primera instancia? Asumamos ese propósito de Dios en que estás llamado a no estar solo y por tanto debes dejar el rol de soltero para irte a vivir junto con la otra persona, a vivir en ese vínculo matrimonial, en ese sacramento matrimonial y empiecen a construir una vida de a dos. Generalmente, incluso hay muchos matrimonios que llevan muchos años, pero siguen viviendo cada uno como si fuera un soltero casado. Entonces la primera, digamos la primera instancia que debemos hacer para asumir el hacer el amor es asumir la propuesta de Dios, es vivir de a dos y tenemos que soltar el rol de solteros para estar en el rol de casados. ¿Qué implica hacer el amor? Implica encontrarnos en las diferencias y aquí entramos en algo que es muy interesante. De alguna manera entramos en el diálogo de hacer el amor. Cuando hablamos de diferencias tenemos que hablar de algo que me parece importante. Cuando Dios elige a un hombre y una mujer imperfectos, distintos, diferentes, con historias de vida diferentes, con expectativas diferentes y nos envía a estar de a dos, es decir, dos seres distintos que tenemos que hallar en la diferencia, la oportunidad de construir unos otros, es decir, buscando en la diferencia lo que nos une. Eso principalmente la primera premisa, tenemos que encontrar en la diferencia entre tu esposo y tú lo que los une, lo que los genera comunidad, lo que genera la construcción de algo común entre los dos. Esa sería la primera condición para hacer el amor. La primera es en las diferencias encontremos lo que nos une. La siguiente que me parece importante que miremos es saber que hay un paradigma. El paradigma de Dios es un paradigma amoroso, de construir una casa amorosa y eso implica que nosotros empecemos a soltar la individualidad de la que veníamos. Somos seres individuales que vamos construyéndonos en las primeras etapas de nuestra vida, de una dependencia de mamá, vamos construyendo nuestra individualidad para volver a estar nuevamente en comunidad. Salimos incluso de la infancia hacia la adolescencia donde somos seres individuales, que vamos construyendo muchas veces en grupo, pero fortaleciendo nuestra individualidad para ir a elegir a una persona y volver al hogar. Pero ya no es un hogar en el cual dependemos de papá y de mamá. Esa dependencia emocional la soltamos, que esa es otra condición para hacer el amor. Soltamos de lo que venimos, de nuestro pasado para construir los dos. Hay otro elemento importante a hacer el amor. Estoy contigo y no contra ti. Muchas veces estamos juntos, pero nos tratamos como si fuéramos adversarios, como si estuviéramos compitiendo el uno con el otro, como si estuviéramos de alguna manera frente a un contrincante. Eso es lo que tenemos también que soltar y a lo que tenemos que renunciar para hacer el amor. Es saber que el otro está junto a ti y es tu co-equipera, que el otro es el líder de tu equipo y en ese sentido los dos se ponen la camiseta de su vida matrimonial. ¿Qué requiere para hacer esto? Reconocer que el otro es parte de mí y que el otro no está fuera de mí. Para hacer el amor físicamente necesitamos de un otro. Para hacer el amor y la construcción diaria de pareja se necesita saber que el otro está junto a ti, incluso que son uno solo, que son un solo cuerpo. Y esa es una de las instrucciones que está en el matrimonio. Cuando el Señor organiza el sacramento del matrimonio, cuando organiza este sueño maravilloso que es su sueño de vivir en comunidad, de que podamos vivir en la comunidad matrimonial, el sueño de Dios que es la comunidad trinitaria, una comunidad de amor, Él nos dice vivan como uno solo. No nos está diciendo vivan dos seres como si fueran harina, cada uno fuera un bulto de harina independiente, sino nos dice sean harina de un mismo costal, es decir, mezclense, sin perder cada uno su singularidad, sin perder sus talentos, sus dones, sus capacidades, pero sí colocándolas al servicio de esa comunidad de amor. Se requiere de eso aceptar al otro como es, y ahí es una tarea que no es tan fácil, porque hacer el amor implica que cada día yo me esté soltando mis expectativas para poder aceptar al otro, es renunciar a lo que yo creo que el otro debe ser para poder aceptar al otro como es, es renunciar a lo que yo tenía de ideal y tenía en mi mente para colocarme en la capacidad de comprender al otro como es, renuncio a lo que yo tengo en mi ideal para poder amar al real. Hazte la siguiente pregunta, ¿para qué estoy junto a ti? ¿Te has hecho esa pregunta alguna vez en pareja? ¿Para qué estoy junto a ti? Es una pregunta maravillosa. ¿Para qué yo soy tu esposo o tu esposa? Y probablemente van a encontrar muchas respuestas, pero le voy a dejar una que es esencial para vivir de a dos, para vivir los dos. Es para integrarnos y hacer una unidad, para integrarnos y hacer uno solo. Es con el fin de mejorar el uno con el otro. El fin de estar en pareja es que crezcamos juntos, es el crecimiento mutuo, ese es el fin de estar en pareja. Para lograrlo debo soltar y hay dos verbos esenciales para lograr ese vivir de a dos. Uno es el soltar y el otro el ceder. Pero voy a empezar a hablarles del soltar. Hoy en día la gente habla mucho de soltar, dejar ir. Ahí existe como una psicología de la felicidad que habla de mira suéltalo, déjalo ir, si no te corresponde suéltalo. Yo no estoy hablando de ese soltar precisamente. Estoy hablando de un soltar que implica que partamos de dejar ir las expectativas que teníamos, con lo que llegamos. Soltemos y dejemos que el otro sea en nuestra vida y sea como es, no como quisiéramos que fuera. O sea, soltar implica dejar ir esa tendencia natural que tenemos a cambiar a los demás. Es construirnos los dos en nuevas opciones que surgen de los dos. Es tomar decisiones que nos integren, que integren lo que el uno piensa y que el otro piensa. Entonces tengo que soltar lo que yo quisiera para poder ir hacia el otro. Yo lo viví, yo pensaba que el amor de alguna manera no necesitaba sino del amor. Y de alguna manera me solté tanto y cedí tanto que dejé que mi esposo y mi vida fuera él el centro. Y de alguna manera ahí nos equivocamos. Soltar implica que no solamente coloque afuera mis expectativas, sino soltar implica que suelta a mi esposo para colocar el principal ingrediente en una relación matrimonial y colocar a Dios en su lugar. Soltar implica que yo me dé cuenta que no solamente basta el amor, sino que para que un carro ande no solo tiene que estar lleno el tanque de gasolina, sino implica que yo pueda tener un destino, sepamos para donde vamos juntos. Y soltar implica que ya no tengo un proyecto de vida individual, sino un proyecto de vida en pareja. Y en ese sentido entra en acción el segundo verbo. Es la palabra ceder. Es darles lugar al otro para que sea mi vida. Entonces tengo que ceder de mi terreno para que el otro entre en mi corazón y realmente sea fecundo. Entonces, si yo tengo un vehículo y tiene gasolina, es decir, tiene amor, pero si nosotros no soltamos ni cedemos, no podemos darle arranque al carro. Tenemos que ponernos de acuerdo, establecer unos acuerdos para saber quién tiene que arrancar. El que debe arrancar ese carro es el esposo. La copiloto, la coequipera, la esposa, la que lleva la visión de ese vehículo, la que va a decir, yo llevo el mapa y vamos por acá. Y tenemos que saber que ese vehículo lo conducimos nosotros, pero quien realmente lleva la dirección del vehículo es el Señor. Y por tanto, también tenemos que ceder de nuestro ego para que podamos escuchar esa voz de Dios que dirige cada matrimonio hacia su propósito. Hay un propósito principal en una vida matrimonial, que es formar una familia, pero cada familia de Dios tiene un propósito, un servicio hacia otros. Yo escucho de muchas parejas que trabajan para otros. Hay unos que se dedican a trabajar con ancianos, otros que trabajan con niños, otros que trabajan en apostolados. Hoy en día escuchamos muchos apostolados como Emaús, como Lazo de Amor Mariano. Hay otro apostolado que está surgiendo que es el Lazo de Tres Hilos. Existen otros apostolados que están al servicio de la comunidad. La vida matrimonial en una parte se vive adentro del hogar, pero hay una parte esencial que es ir a otros. Eso nos nutre muchísimo, eso va recreando la relación matrimonial. Debemos preguntarnos cuál es el propósito, cuál es el verbo que define tu vida matrimonial. Si yo quisiera compartirles en este momento, ese ejercicio lo hicimos con mi esposo en algún momento. Y descubrimos un verbo que nos une a los dos, es la comunicación. Nosotros somos comunicadores, cada uno tiene una profesión. Yo no soy comunicadora social, yo soy psicóloga clínica. Mi esposo es ingeniero, pero hay algo que nos une a los dos, la capacidad que tenemos con la palabra, hablarla a otros. Sabemos que nuestras palabras pueden ser semillas sanadoras en los corazones de otras personas. Y ahí fue cuando encontramos que había un propósito más allá de estar juntos. Era un propósito espiritual, era el propósito de Dios en nuestra familia, comunicar. En ese sentido, ceder implica que rompamos las resistencias. Hay algo que daña mucho a la pareja, es que nosotros estamos en resistencia el uno con el otro y no cedemos. ¿Qué debemos hacer en este caso? Yo digo, a veces no basta solo el amor. El amor necesita unos ingredientes fundamentales, el perdón. Y el perdón implica que cedamos a lo que nosotros queríamos para poder perdonar al otro en lo que no cumple expectativas personales. Entonces, el amor solo no basta. Se necesita que tengamos un plan de pareja. Se implica que tengamos unas alas maravillosas para que el amor pueda volar por las vías que el Señor nos disponga. Y una de ellas es el perdón y la otra vía es la aceptación. Hay otro elemento que me parece importante que hablemos para hacer el amor. El amor no es solo el camino, es la llegada. Y para llegar a ese amor incondicional, que es nuestro puerto de llegada, implica que lleguemos juntos. A veces estamos en pareja y vamos conduciéndonos en la vida como si fuéramos dos seres individuales y solos. Para ir construyendo y haciendo el amor, necesitamos irlo haciendo de la mano el uno del otro. Y por tanto debemos ceder a aquellas cosas que se vuelven tan atractivas en nuestra vida, como el trabajo, como el dinero, como la fama, como el triunfo, como los logros. Para poder ir haciendo el amor uno juntito al otro, uno pegado al otro, tomado de la mano. No en una dependencia emocional, sino en esa interdependencia que nos lleva a que podamos sentirnos libres, pero haciendo algo juntos. ¿Qué implica hacer el amor como llegada? Implica que dejemos el egoísmo. Si alguien me preguntara en este momento, ¿qué es lo que impide que hagamos el amor, incluso físicamente, es el egoísmo? Cuando hablamos de hacer el amor físicamente, el egoísmo entra a dividir, a separarlos. El egoísmo es el que dice, hoy estoy cansada, hoy no quiero estar contigo. O es el esposo que dice, mira tengo tantas cosas que hacer, el trabajo es más importante, por tanto siempre lo podemos hacer, siempre habrá un momento para hacerlo. El egoísmo es el egoísmo es el que busca satisfacer las propias necesidades y busca querer hacer lo que nosotros necesitamos por encima de lo que es necesario para los dos. Muchos llegan al matrimonio con expectativas, muchas mujeres llegan con la expectativa de ser madres y buscan estar casadas, no teniendo en cuenta lo que es realmente en esencia el matrimonio, sino buscan la necesidad de suplir el ser mamás y entonces el ser mamás se vuelve un objetivo, una meta y no es la llegada del matrimonio. Nosotros debemos saber que para que vengan los hijos debemos ir haciendo el amor cotidianamente y no solo para que lleguen físicamente, sino para que ellos lleguen en un terreno fecundo en el cual los hijos lleguen como producto de ese amor, como producto de un amor que se va construyendo en lo cotidiano, no como el supir una necesidad. Entonces busco al otro como si fuera el que me da la posibilidad de ser mamá, pero no busco al otro para construir juntos. Hay otros que llegan con otras expectativas, de alguna manera tienen como un checklist y dicen, bueno, estar casados es parte de lo que tengo que hacer en la vida, pero hay otras cosas más importantes como mi trabajo, como los logros y las expectativas personales, el triunfo, los resultados exitosos. Y entonces dejamos de lado por egoísmo a quien es nuestra pareja. El amor se expresa en el cómo nos tratamos, en el cómo vamos haciendo día a día, desde lo cotidiano, ese espacio amoroso en el cual podamos llegar tranquilos. Hacer el amor implica que mi esposo desee llegar a casa y no encuentre una persona que esté desde su egoísmo, criticándolo, enjuiciándolo, diciéndole qué tiene que hacer para que ella sea feliz, sino hacer el amor implica que ese esposo sienta el profundo deseo de llegar a casa. Es darme al otro, renunciar al yo es lo que nos dice Jesús en su palabra. Hay que morir a sí mismo para poder ir hacia el otro. Es renunciar a aquellas cosas que nos molestan, aquellas cosas que impiden que nosotros podamos sentirnos acompañados el uno al otro. La unidad se logra cuando tú generosamente piensas en el otro, cuando tú generosamente te das al otro desde el corazón, lo escuchas desde el corazón. Darme al otro es ofrecerle palabras edificadoras a diario, es entregarme, es dar detalles, regalos, es hacer actos de servicio, es buscar tiempo de calidad para estar juntos, es dar lo que el otro necesita en su lenguaje. Hacer el amor es darme al otro como ayuda idónea y ahí encontraba algo maravilloso. Ese es el objetivo y el propósito de nosotras como mujeres. Darme al otro es vivir en esa unidad, en ese amor trinitario que nos llama el Señor. Es ser sal en nuestro matrimonio, es actuar con sabiduría, es de alguna manera renunciar a aquellas cosas que le van quitando sabor a la vida, como actos de egoísmo, como suponer todo en la relación, es tomar las cosas que el otro hace como personales y frente a eso tomar una actitud defensiva. Eso es hacer el amor. Recuerda, Dios quiere sanar tu matrimonio. Lo que vives en este momento no es para siempre, es simplemente un camino. El objetivo de la vida matrimonial es lograr los dos vivir en un hogar y en un matrimonio en santidad. Eso se hace haciendo el amor día a día. Recuerda, acaba con los problemas, no con el matrimonio. Recuerda que me puedes ubicar a través de las redes sociales, que me puedes llamar al 320-809-6561 si quieres recibir y ampliar información de la que hablamos hoy. Y me puedes ubicar a través de las redes sociales como Facebook o Instagram, a través de Olga de Rosso, Lazo de Tres Hilos, Psicología del Perdón, e incluso hay un espacio que abrí que se llama Atelier Olga de Rosso. Soy una tejedora de palabras, estoy incursionando como escritora. Hay varios libros que se están cocinando y que encontrarán adelantos de ellos para que vayan probando bocado a bocado lo que viene para ustedes con amor. Un gran abrazo y recuerda, Dios quiere sanar tu matrimonio.